El desequilibrio entre la oferta y demanda hace que los procesos de selección se tornen más complejos y sea cada vez más importante el uso de herramientas y canales que te hagan más visible. Para conseguirlo tendrás que mejorar tus presentaciones, hacerte visible en la red, revisar los canales de difusión, desarrollar tus habilidades de comunicación y utilizar técnicas de marketing. Y tú decides, continuar utilizando lo mismo que hasta ahora o hacer algo diferente.